No puedo seguir atado A una falsa esperanza Aunque mucho yo te he amado El alma también se cansa Porque me aferro a tu amor Si tú no deseas quererme Al final siempre hay dolor Porque no deseas vivirme Las líneas de tu hermosura Son las que me hacen soñar Tus encantos y dulzuras Para poderte yo amar Mejor le pido yo a Dios Las fuerzas para olvidarte Ya se cansó el corazón Por no poder adorarte Las líneas de tu hermosura Son las que me hacen soñar Tus encantos y dulzuras Para poderte yo amar Mejor le pido yo a Dios Las fuerzas para olvidarte Ya se cansó el corazón Por no poder adorarte Ya se cansó el corazón Por no poder adorarte Mejor le pido yo a Dios Por no poder adorarte Ya se cansó el corazón Por no poder adorarte